Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Dufe. El día de hoy voy a estar abriéndoles la orden que agarré de BoxyCharm. Si ustedes están aquí en Estados Unidos, van a saber que BoxyCharm es donde nos llegan nuestras cajitas misteriosas con productos. Y como cada mes, tienen ellos sorpresas. Tienen, abren como una versión de una tienda online, donde ustedes compran productos, por ejemplo, un producto que te cuesta 100 dólares usualmente, usualmente en la oferta te va a salir 30 dólares, 40 dólares, dependiendo de cómo ellos lo vean. Y pues el día de hoy vamos a estar tomando un poquito de té con jengibre, porque la verdad que, no sé, el ambiente como que nos tiene un poquito under the weather, como un poquito como que, no sé, pero vamos a tomar un poquito. Lo hice con jengibre regular y me gusta mucho añadirle agave, me encanta el agave. La mía yo nunca he sido muy fan, pero no agave, es exquisito, bueno para endulzar las cosas. Y más, si eres prediabético o diabético, lo compré muy bien. Lo compré en Costco. Mándalas. Vamos a lanzarnos por productos que yo ya había abierto en la versión en inglés. Yo voy a empezar a hablarles de este. Este es el producto de Dozo Color. Este producto es este que tengo acá. Este es en el color de Knock on Wood. Como toca madera. Cuando algo, como piensas que algo puede pasar mal, como quieres que algo salga bien, siempre dices Knock on Wood, como que no te pase. Y este es el color que tienen por acá, Knock on Wood. Hermosísimo, un tono nude, como tierra, como un café tierra. Me encantó. Después ordené este producto de Patrick. Patrick es un maquillista profesional que me encanta, me fascina su producto. No sé por qué, pero me atrae mucho, mucho su maquillaje. Muy caro. Pero vale la pena. Este es en el tono de... Ella es carísima. She's expensive, honey. So, este es el color. Así se ve de maravilloso. Lo vamos a ver y miren qué bonito se ve. Y lo voy a poner aquí. Y Adam el ya lo usó. Miren, para ella. Es un gloss. Y me encanta ver a Adam el con glosses. Like, su pielecita, sus labiositos, tan gruesesitos. Me encanta que no se le den mucho los glosses a un poquito. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo Huda Beauty. Ya ustedes saben que nosotros amamos a Huda Beauty. Y ordené unas sombras líquidas metálicas. Contienen tanto la base Z, como viene siendo... ¿Cómo puedo llamarlo? Una sombra regular, como el glitter, que le va a dar un tono diferente. Compré los tonos de Froyo, que es este que está aquí. Es este colorcito como rosa-violeta. Aquí pueden ver el brillo. Y aquí está el color que le vas a poner de base. Tiene este que está acá, que se llama Bubblegum, como es chicle. Vamos a ver este que es como un tono más violeta. Para aquellos fanáticos del color violeta, miren nada más. Hermoso está. Y voy a poner a un lado... Voy a poner lo que viene siendo el glitter. Como podemos ver, el pincel es diferente. Miren, ahí está el brillito. Muy padre para aquellas personas que se están preparando, ya sea para Halloween, tiempos de sembrinas. Perfecto para ese tipo de contexto. Y aquí tenemos el de Shimmering Sunset y el de Private Jet. Como verano, como con brillitos. Y literalmente un jet privado. Aquí están los tonos. Son más colores tierras, naranjas. Hermosos los colores. Y pues, ¿qué les puedo decir? También tienen el powder que ellos tienen, el polvo translúcido. Este es en el color de Sugar Cookie. Y pues, teníamos que comprarlo. Porque tenía que ser. Es Fura Beauty. Fura Beauty nunca es económica. Ella es expensive. Miren qué hermoso está. Es un polvo translúcido blanco. No puedo esperar porque también me deje saber. Porque no hemos probado este en específico. Y pues, nos hacía falta. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo Dominic Cosmetics. Dominic Cosmetics es una influencer, youtuber. Que empezó hace mucho tiempo. Soy su fan. Maravilloso. Ya yo acá, ya me ensucié. Déjenmelo y me lo despinto. Y pues, ¿qué les puedo decir? Dominic Cosmetics, me encanta. Siento que es una persona muy talentosa. Y su línea de maquillaje en general es fabulosa. Me encanta. No tengo... No tengo ninguna queja en realidad. Lo único que me gusta de ver es el más contenido de hombres con maquillaje en su canal de Instagram. Pero pues, compré estos rubores. Blushers. Creo que así le dicen los del Reino Unido. Blushers. Y este viene siendo en el tono durazno desnudo. Durazno cálido. Y es este que está aquí. Creo yo que últimamente me he enfocado mucho en hacer maquillajes más con tonos duraznos. Como que este es el momento. Y miren nada más el empaque que hermoso está. Esto es hermosísimo. Me encantó. Me encantó. De bien. El siguiente que tengo aquí se llama Rosa Natural o Natural Rose. Hermosísimo también. Miren nada más. Súper práctico. Lo puedes llevar en tu bolsita. Bueno, si tal vez yo no lo recomiendo, pero ustedes sabrán. Y aquí está el de rosa... Rosa bajito. Soft Pink. Como un tono así como que muy... Como que no quiero ser frost. Pero como que quiero. De hecho me da curiosidad probar este. Está bastante cremosito como lo podemos ver aquí. Muy bonito el color. De lo que viene siendo como cuidado de piel encargué este. Este es un primer que viene siendo iluminador. Yo noté que en el website decía que era como un primer. No un suero, pero pues aquí estamos con Alicia Keys. Y en la parte de atrás nos dice. Yo le doy permiso... Me doy permiso a mí a brillar. Entonces es un suero que te va a ayudar a la eliminación de la piel. Y pues me parece fabuloso. Alicia Keys salvó su línea de cuidado de piel. Bajo la umbrella de la sombrilla de la que viene siendo la marca de ELF. Me parece interesantísimo. Luego ordenamos Bullish Turmeric Brightening Polish Turmeric. Es como... Ay, fíjense que no me acuerdo cómo se dice turmeric en español. Pero si saben, déjenlo aquí. Me encanta, me encanta. Me parece que es increíble que hayan sacado esto. Y ya lo tenía ganas. Esto usualmente cuesta como 40 o 50 dólares. Y estaba yo creo que en 6 o 8 dólares. Algo así. Obviamente le aumentas en los taxes, los impuestos y el envío. Pues ya saben que sale un poquito caro. Pero no tan caro como su precio regular. Y estoy ansioso por probarla ya. Y para completar lo de Hura Beauty aquí ordené dos aceites de rosehip oil. Que a mí le encanta este suero. Así que dije, ¿por qué no ordenar dos? Porque saben que están en oferta. Creo que cada uno cuesta 40 dólares. O sea, ya en 80, pero estaban en 12 dólares por los dos. Si no mal recuerdo. Y déjenme hidratar la garganta. Ese tecito que me dicen. Mis vidas, mis amores. Me encargué unos pads. Que vienen siendo como algodones con el tonel exponente. Ya listo. Esto es de la marca Transport. El empaque está muy padre. Literalmente son pads. Como lo que viene siendo la algodón. Para que te tonifiques la piel. Y te traiga una carta de los demás productos que ellos manejan. Me parece fabuloso. Divino mis vidas, mis amores. Entonces, también tenemos aquí algo que no me está en el maquillaje. Encargamos de la Betty G. De la Mami Betty G. Aquí está, tres lucé. Encargamos esta que se llama I Am Siempre Divina. ¿I Am Siempre Divina? Sí. Yo soy siempre divina. Tiene cuatro tonalidades neutras. Y tiene... ¿Cómo lo puedo decir así? Se me acaba de ir el foco. Pero se me acaba de fundir. Pero tiene dos brillos y tiene dos mates. Es lo que quería decir. Dos brillos y cuatro mates. Y me encantó el color de la paleta como tal. Me parece bastante interesante que ella haya agarrado ese tipo de tonalidades. Y también contiene un empaque de lo que viene siendo las pestañitas. Ya saben ustedes que cuando quieren verse bien perrotas por acá. Tienen que usar sus lashes. Porque no hay para que ustedes no lo hagan. Porque un maquillaje con lashes, con pestañas postizas, se ve terrísimo. Y pues aquí les dejo el último. Este es de la marca Elenis. Es una crema nocturna. Encargué la de día y la de noche. Pero dijeron que la de día estaba out. Out stop. Que no la tenían ya más. Encargué esta. Y pues eso es todo chicos y chicas. Espero que se la estén pasando de maravilla. Que se la estén pasando. Mieros de mucho amor, de mucha pasión y mucho cariño y salud. Les mando todos mis mejores de estos. Recuerden suscribirse. Si están aquí en Estados Unidos. Recuerden que tenemos cada mes un giveaway. Si ustedes viven en Estados Unidos. Pueden participar. Tienen que estar suscritos. Comentar. Darnos un like. Y pues que les puedo decir. Me da mucho gusto verlos aquí en este fin de semana. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho y hasta luego.